¡Muy buenas gente! Bueno, volvemos con Troll845 y la verdad es que he intentado grabar con Stelios pero si no salen bien las troleadas no salen, así que volvemos con Troll y bueno, pues esta defensa... bueno, en esta defensa estábamos defendiendo con arqueras nivel 7 entonces, claro, pues el castillo del clan sale en 20 arqueras nivel 7 el pobre jugador que nos estaba atacando no tiene tantas tropas pero aún así es gracioso porque fijaos que ahí cuando estoy matando a las arqueras ya se da cuenta de lo jodido que está el tema y empieza a soltar un montón de bárbaros en el ayuntamiento diciendo venga, vamos a tumbar el ayuntamiento por lo menos y también suelta unas arqueras ahí con el almacén pero bueno, nuestro pequeño cañón heroico es el que se ocupa del tema y mientras los bárbaros están linchando ahí a las arqueras bueno, pues más o menos ahí se han metido en una batalla sin tregua el cañón heroico, bueno, pues salva el almacén y ahora se pone a ayudar un poquito a las arqueras, ¿vale? entonces, bueno, este RP no tiene mucho mérito salvo porque nos ha matado a casi todas las arqueras y al final lo sorprendente es que utilizando todo el ejército el pobre hombre no ha sido capaz ni siquiera de hacer un 1% o sea, no ha roto ni un solo edificio pero bueno, pues es lo que hay cuando defiendes con buenas arqueras pero esta es la segunda defensa justo después el tema es que ya, bueno, nos quedan me parece que dos arqueras o tres arqueras que no nos han matado antes pero este jugador ya viene con arqueras y viene a saco va a soltar todas las arqueras, va a envolver la aldea y va a ir avanzando entonces, bueno, pues van ahí las tres arqueras a defender pero bueno, mueren enseguida porque son muchísimas tropas las que vienen y ahora el tema, todo el vídeo se va a centrar en el cañón ¿vale? he discutido muchísimas veces con Alicia sobre si este cañón que es el que te obligan a construir al comienzo debería mejorarlo o no mejorarlo y al final he llegado a la conclusión de que ya que lo tenemos lo mejoramos no voy a hacer más defensas, salvo los Tesla pero el cañón sí que lo quería mejorar un poco entonces, no lo he mejorado mucho pero sí que lo suficiente como para que, fijaos que matan a las arqueras de un golpe pero a ver, es que allí hay más de 50 arqueras, ¿sabes? y el cañón ahí va de una en una, matando pero diciendo, ni una sola arquera se va a acercar al ayuntamiento pero vamos, por encima de mi cadáver esas son exactamente las declaraciones del cañón en estos momentos y fijaos como, bueno, pues ya van destruyendo los edificios parece que las arqueras ya se acercan, ¿vale? porque han tumbado ya el castillo del clan pero de momento están como dispersas ahí con los almacenes y mientras tanto el cañón va poco a poco además, el tío se va distribuyendo bien dice, vale, por el lado izquierdo, en cuanto maten el almacén vienen a por mí pero por el derecho van a por el otro almacén así que así tengo un poquito de margen va como equilibrando, ¿no? los bandos ahora fijaos que se centra en el almacén de elixir rosa que es el que está avanzando más rápido, ¿no? es el que le baja la vida más rápido y, bueno, pues va matando por ahí arqueras y ahora cambia porque dice tú, cuidado que no me vayan a romper el otro y ahora hay que volver a cambiar que viene una arquera, encima me está disparando hay que defender la choza de constructores pero fijaos que poco a poco solo el cañón porque ya os digo, aquí, bueno, había tres, cuatro arqueras me parece que en el castillo pero vamos, o sea, nada o sea, eso ni lo tengáis en cuenta no había trampas creo que no les ha explotado ni una sola bomba ha sido todo el cañón cañón heroico que salva la partida bueno, perdemos una estrella porque nos han roto más de la mitad de edificios porque no... porque tenemos cuatro edificios prácticamente pero ha salvado el ayuntamiento, señores un ataque con todo arqueras y luego este otro jugador que además es muy gracioso porque empieza con rompemuros claro, a ver, este ya tiene la mecánica la tiene bien aprendida, ¿no? es decir, primero rompemuros para abrir la muralla y luego ya soltamos tropas el problema es que, hijo mío si no hay muralla, no hay necesidad y luego los gigantes esto como dato podéis soltarlos por el otro lado que tardan menos en llegar a por el cañón pero bueno bueno, suelta ahí los gigantes suelta los tres rompemuros que le quedaban contra el campamento de arriba y empieza a soltar bárbaros bueno, el cañón primero se va ocupando de los gigantes, ¿vale? hay que matar primero los gigantes hay que ir destruyéndolos poco a poco pues bueno, tienen mucha más vida y los bárbaros mientras tanto se van acercando con lo cual ya empieza a haber miedo porque los gigantes al final han dejado el cañón a la mitad de la vida es yo creo que muchísima vida la que ha perdido en esta ocasión el cañón pero ahora se pone ya con los bárbaros los bárbaros bastante más duros que las arqueras de antes ya vemos que necesita tres disparos para matar un bárbaro y que son bastantes bárbaros por cierto, si alguien se pregunta por qué este jugador llevaba tan pocas tropas no es que lleve pocas tropas lleva lo máximo que podía llevar en campamentos que no sé si son 60 tropas o 40 tropas no, eran 40 tropas me parece porque este jugador luego me fui a visitarlo y resulta que es que solo tiene construido un campamento no sé muy bien por qué pero bueno, pues es su decisión en cualquier caso fijaos que el cañón sigue aguantando por ahí los bárbaros medio se entretienen ahí con el almacén y fijaos que ahora el bárbaro que está más cerca del cañón va a ir a por la choza de constructores y los que están más lejos van a por el cañón bueno, cosas incomprensibles del juego pero ahí está el cañón mata a los dos bárbaros que van a atacarle queda un barbarito ahí que está rompiendo la choza de constructores y por ese lado no van a pasar a este jugador ya le queda bueno, pues le quedan esos tres bárbaros que están por ahí rompiendo el recolector y el campamento y le queda también la arquera los bárbaros ya se van acercando a por el cuartel pero esto no pinta bien o sea, no pinta bien de hecho no va a llegar al ayuntamiento ni de Blas y vamos a esperar a ver si llega al 50% pero bueno la troleada es que realmente ha sido sin quererlo porque yo ese cañón bueno, lo estoy mejorando pues digo, ya que lo tenemos pues por mejorarlo y por tener algo en que gastar el oro pero jamás pensé que fuera a ser capaz de repeler ataques enteros y bueno, pues será por la liga la que estoy en bronce 2 pero el caso es que el cañón solito ha sido capaz de ganar de ganar dos defensas como habéis visto y fijaos, este 48% ni siquiera se ha quedado a esperar a que la arquera rompiera el laboratorio así que nada chicos espero que os haya gustado la troleada que os guste Troll845 nos vemos en el próximo vídeo y recordad que los ataques hay que hacerlos sin prisioneros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!